¡Seguimos con las palmas! Y ahora sí, estamos completitos. Rafa Villanueva con nosotros. ¡Bravo! ¡Genio! ¡Maravilloso! ¡Estupendo! ¿Está bien así? ¡Ay, no! Otro que se emociona, no. Por la cucaracha también. Voy a venir todos los días. Me voy ancho así, orgulloso y ancho de pecho. ¿Cómo están, chicas? ¿Sos de Lágrimas Fácil? Sí. Salab. ¿Sos sensible? ¿De qué signo sos? De Sagitario. ¡Ah! Sensible y fiestero. Gracias, Lu. ¿Todo bien? Nunca una persona me hubiera sacado la foto tan rápido. No, no, no. No, es astrológico lo mío nada más. ¿Fiestero en qué sentido? No, que los de Sagitario son bien como para una fiesta. Te acompañan en todo, para ir de viaje. Van, los de Sagitario van. Vos le decís, vamos y el tipo va. Es una buena fiesta si invitaste a alguien de Sagitario. Seguro. Gracias, Lu. Bueno, se puede decir que súbete a mi moto en plena pandemia, es el vamos, vamos. Sí, sí, es vamos y vamos. Vamos y vamos. Como de lugar a donde se pueda. Sí, está siendo bastante complicado en ese sentido. Igual ya sabíamos que esto iba a ser así, ¿no? Cuando retomamos el ciclo sabíamos que podían pasar este tipo de cosas. Sí, es que se suspendieran los eventos. Entonces, en realidad, cuando nosotros arrancamos, los eventos todavía estaban permitidos. Claro. Incluso fuimos a alguna criolla, que otra y todo. Pero ya el mes, bueno, creció. Esto pasa lo que está pasando. Uno mira, súbete a mi moto y es como lo que decíamos de Jay Mamón, que la gente se abre y dice cosas que de repente con otra persona no lo diría. Sí, pero después te vuelven... Sin embargo, no lo escuchas cada... Por eso, vas al interior, vas a Montevideo, donde sea, y la gente te dice cada cosa, cada empanada. ¿Sabés qué pasa, Cuca? También que después te vuelven a ver al mes, a los seis meses, al año, a los dos años y te dicen, vos, me matás. Me mataste. No, amigo, yo no hice nada. Ya escuché. Yo solo escuché y puse el micrófono. No, me mataste. No, mi mujer me carajó o lo que sea. Es muy divertido. Eso sí, siempre pasa. ¿Alguna vez quedaste como en offside con algo que te dijeron? No, con algo que dije yo. Horrible, sí. Inmediatamente me vino la foto a la cabeza en La Paloma, Playa de La Paloma, en La Balconada. No sé si fue el verano pasado o el anterior. Creo que fue el verano pasado. Y voy llegando así a la orilla y tal, ¿viste qué? Nosotros tratamos incluso de trabajar como si fuéramos en vivo, en realidad. Nosotros no venimos y te decimos, disculpame, ¿podés hacer una nota para suberte a mi moto? Ahora viene Rafa. No, 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 yo caigo. Y si me escupí y me escupí, bueno, no importa. Claro. Pero la idea es trabajar como con cierta continuidad. Entonces venía en este plan así, acercándome a la orilla y veo por el rabillo del ojo una pareja. Y la veo a ella y te juro que para mí estaba embarazada. ¡Ay, no! Eso no se pregunta, no. No, no, Lu, no lo pregunté. Lo diste por sentado. Vení, vení, vení. No sé si era el gato. Y yo, vení, gato, vení, 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 que acá hay una pareja tan embarazada esa parte. ¡Ay, no! Y veo que ella, ¡cum!, va a serio, ¿no? ¡Ay, no! Y el marido, que estaba a serio, hizo ¡ja, ja, ja! ¡Ay, qué momento! ¡Qué momento! Horrible, fue un momento muy incómodo. Y sí. Muy incómodo. Que no era la primera vez que me pasaba así trabajando. Pero de momento... Pero me ha pasado de felicitar chicas y... Y no. Sí, claro. Horrible. A mí me pasaba enseguida que tuve a Mateo, yo quedé con muchos kilos, y me pasaba en el ómnibus que me daban el asiento y yo, gracias, muchas gracias, me agarraba la panza que no tenía nada más que ravioles adentro. Y yo, gracias, aproveché la fila del supermercado como por seis meses la aproveché. Lejos de ofenderme, aprovechaba. Bueno, pero así como situaciones incómodas, pasaste situaciones muy... No, igual esa terminó súper bien. La chica era una dulzura. Incluso después me escribió y me dijo que había empezado como una clínica, que en realidad no era que estuviera... o sea, todo bien. Claro. Pero se ve que le tocó un poco el orgullo. Y me dijo, empecé una clínica para desgazar, no sé cuánto. Bueno. Y fiestas y bailes, que recuerdes así, alguna que fue como una locura, que dijiste, va, esta no me olvidó más. Sí, recuerdo una en la que no pudimos grabar. ¿Por? Porque era una locura. Era un montón. Sí, era en San Gregorio de Polanco, que es un balneario del departamento de Tacuaremboco, en orillas de Salteo Negro, un lugar maravilloso. Divino. Altamente recomendable para la gente. Unos arenales increíbles, un lugar increíble. Y nosotros, para hacer los bailes de la noche, digamos, la gurizada tiene este problema de que entran los boliches a las 3 y media, 4 de la mañana. Entonces no podés ir a la 1 y sacar la nota porque los boliches están vacíos. Entonces nosotros lo que hacíamos era, tratábamos de cenar temprano, nos acostábamos a dormir, y poníamos el despertador a las 3, nos levantábamos y salíamos a hacer la nota del baile, el boliche, lo que fuera. Y claro, eso tenía un costo porque nosotros llegábamos recién despiertos, digamos, de una siesta larga a un lugar donde la gente estaba pegando contra el techo. Entonces para empatar la energía era muy difícil y realmente nos costaba muchísimo. Al punto de que nosotros salimos del hotel donde estábamos, que habitualmente en los lugares chicos, aparte se corre, la voz, la voz, vino el voz, el 7, mi moto, bueno, voy a romperle los cocos, ese tipo de cosas. Entonces salimos, los 3, digo, el productor, el cámara y yo, del hotel, un hotel precioso, y pasan dos autos, pero yo no te voy a decir cargados de gente, estaban realmente atestados de gente, o sea, salían cabezas por todas las ventanillas, muchas. Hay que ver que unos años atrás, ¿no? Sí, sí, ya hace como 4 o 5 años atrás, no, 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 hace mucho tiempo atrás. Y cuando salimos, Rafa, va, subete a mi moto, genio, va, 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 caravana, va, va y nos subimos a la camión. Atrás nuestro, cuá, cuá, bocina, sí, llegamos, éramos la reina del carnaval, llegamos al boliche y claro, estacionamos en la esquina, a media cuadra del boliche. Y yo te juro que siento que fue eso una especie de túnel de la victoria, una cosa así, ¿viste? Porque a medida que íbamos caminando, claro, había gente haciendo previa antes de entrar al boliche y todos dándonos para adelante. Bien, Rafa, viniste a San Gregorio, vamos, Rafa, vamos, vamos para el baile, genio, genio, subete a mi moto, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Por favor, entramos al baile y te digo, era un lugar bastante chico y era imposible laburar, pero era imposible laburar por el hecho de que yo no podía tomar la distancia suficiente, digamos, como para darle tiro de cámara a mi compañero, como para hacer un trabajo medio, ¿entendés lo que te digo? Estaba, pero muchísima gente y en el medio de eso que estamos viendo que va a estar complicadísimo para trabajar y nos miramos con el Fede, que es el productor y cámara en ese momento tratando de hacer lo que puede, y en ese momento vemos que se, la típica, ¿no? Se abre y venían dos a los guantazos. ¡Ay, no! Pim, pum, pim, pum, cuando miro eran dos mujeres. ¡Upa! Sí, y no solo eso, sino que una, la manotea del pelo a la otra, tira y saca peluca. ¡Ay, tenía ascensiones! Saca peluca, queda con la peluca en la mano así, media despistada, como no sabiendo qué, y en el medio de todo ese borbollón aparece un tipo, claro, eran las tres de la mañana, yo recién estaba levantado, la energía en el boliche era bastante intensa, pero para mí era un luchador de sumo, era enorme, por donde lo miraras, ¿viste? Y el tipo re en la de él, totalmente ajeno al lío, me ve, se le transforma la cara para bien, ¿viste cuando? Menos mal. Como que hubiera visto, lo sé, el billete ganador de la lotería, y cuando me va a saludar, claro, lo que les decía hoy, energía muy arriba, para empatar es complicado, me va a saludar, abre su mano, como para darme un cachetón, pero cariñoso, y me pega por acá una piña, te juro, que me corrió todo como una electricidad, ¿viste? Se ve que pegó en algún nervio o algo. Fui a negro, cuando volví, veo que el pelado, que es el Fede, me agarra así del cuello, me dice, vámonos, y salimos y nos fuimos. Bueno, toda esa, porque todo el corredor de gente de la victoria, a los cinco minutos que salimos, pasó a ser el corredor de gente de la derrota. ¿Qué pasa vos? ¿Por qué te vas? ¿No vas a filmar acá? ¿Qué no sé cuánto? Vos, llévete a mi moto, ¿qué pasa? Y más todos los improperios que a esta hora en televisión no voy a poder decir. Eso fue genial. Toda la bienvenida terminó en... Eso fue genial, porque aparte te muestra un montón de cosas de lo que pasa no solo en la noche, sino también en la noche con la tele. Claro. Y con la televisión en sí, ¿viste? Que en un minuto sos un genio y a los tres minutos sos una mala persona. Claro. Que está de genio. ¿Por qué no grabás, loco? ¿Qué? Y que eras genio ya era otra cosa. Eso fue increíble. Y así trabajando, pero en la calle, cuando vas a hacer un mandado al supermercado, ¿la gente te saluda? Sí, eso siempre, por suerte. Me han pasado cosas muy interesantes. Ahora que aquella me preguntó el signo, un día salgo de casa y una chica joven me ve y me dice, ¡Ay, Rafa, no sé cuánto! ¿Te puedo tocar la cara? ¿Eh? ¿Y este? ¿Qué raro? Y digo yo, y bueno, sí, sí, yo qué sé, todo bien. Entonces como si fuera no vidente, exactamente igual. Entonces me empecé a tocar así y me dice, ¿sos de acuario? Le digo, no, soy de Sagitario. Anda, te falló. Te quería tocar y tal. La más que te quería tocar. O no creo. O te ponemos la cara. Pero lo que pasa con tu figura también es esa familiaridad, ¿no? Rafa tiene algo como muy cercano, que me imagino que en la calle la gente es como que te conociera. Sin duda. Como si fueras un amigo, un primo, un nieto. Sin duda. Digamos, la conversa parte de un nivel en el que nos conocemos. O sea, lo que viene del otro lado es eso. Y es un poco así, y es difícil de manejarlo. Porque tampoco da para romper la magia, ¿no? Claro. Pero a veces es complicado. No complicado, pero te digo, hay veces que te comes un exceso de confianza de la otra parte que vas medio como tecleando. Y vos sabés por qué es y cómo viene y todo. Pero a veces es como... Claro. Sí, es como... Y aparte yo soy un tipo bastante... Tímido. Sí. Sufrí. ¿Y introvertido? Sí. Y bastante introvertido. Ajá. Entonces, claro, viene gente y me encara de maneras que yo jamás encararía si no fuera que tuviera una cámara de televisión y laburada. ¿Y cómo vences eso de ser bastante introvertido con estar trabajando en medio que... Y al principio a mí me costó un poco decir que yo tuve la suerte de arrancar en el ambiente deportivo, donde yo ya me movía hace mucho tiempo. O sea, yo empecé en radio, en 13 a 0, haciendo periodismo deportivo, digamos, en un equipo deportivo que hacía radio. Porque me acuerdo siempre de la primera conversación que tuve con el profe Piñeguba, que me dijo, mirá, queremos acá, queremos que hagas estudio, no sé cuánto, ¿qué te parece? Estudio iba a hacer yo en la radio. Y digo, no, y bueno, está, que nunca va a ser estadio. Y el profe me miró y me dijo, no, tranquilo, vas a ir, yo te voy a tener en cuenta, sé todo lo que te gusta el fútbol y todo. Pero quiero que sepas que acá venís a hacer un programa, no venís a hacer un programa deportivo, venís a hacer un programa de radio. Eso me quedó grabado a fuego. O sea, a ver, acá es mucho más que una pelota, ¿no? Entonces, este, esto lo tuve como siempre. No sé por qué venía, ¿a qué venía la pregunta? No, 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 de por ser tan introvertido, de trabajar en un medio masivo. Entonces, arranqué laburando en lo mío. O sea, yo arranqué en fútbol, en radio, que es mucho más, digamos, como un, hay otra protección, ¿no? Claro. Y después pasé a laburar en tele, en fútbol también. Y ya ahí yo me movía como a peces en el agua, ¿viste? Entonces, aprendí rápido a conectar con la cámara y esto. Y después cuando tuve que salir con la moto, sobre todo, de viaje también tienes ciertas salvedades, porque de viaje todo vale. O sea, estás afuera del país, no pasa nada, nadie te conoce. Entonces, la cámara y el micrófono a su vez también te dan cierto poder, ¿no? La gente se apachucha un poco cuando ve la cámara y no se suelta del todo. Y vos, al contrario. Y después cuando ya me agarró suerte a mi moto, hace nueve años atrás, al principio me costó mucho llegar y romper el hielo. O sea, me costaba, ¿viste? Era una cosa como que íbamos llegando a la onda y te decía, no, no, no. Ay, la vergüenza esa. Pero además si guion. Cuando llega el proyecto a tus manos y lo ves así, ¿qué dijiste? ¿Enseguida dijiste que sí o...? Sí, sí, enseguida dije que sí. ¿Sabés por qué, Lugo? Pero en realidad era como una bajada de lo que veníamos haciendo por el mundo, por América Latina, por la Iberoamérica, digamos, al Uruguay. Entonces estaba, no era algo nuevo, digamos, si bien lo era, pero tenía, la esencia era la misma y también yo tenía muchísimas ganas. Yo conocía todo Latinoamérica, por suerte, y no conocía Mercedes. Claro, claro. Entonces para mí era genial porque era como terminar, ¿viste? Como pagar una deuda, digamos. Era una cosa, me la tomé un poco así. Entonces cuando vino el proyecto, encantadísimo. Y ahora sos como un guía turístico. O sea, si te tenés que ir con alguien para afuera, llamás a Rafa. Llamás a ver cuáles son los rincones más lindos. Te juro que me pasa de, no solo con amigos, sino con gente que no conozco por Instagram. Ponele que te contactan y... Bueno, mirá, viene un loco de... Viene una familia de España, esa es típica. Viene una familia, ¿qué criolla lo puedo llevar o no sé dónde? Está buenísimo. Claro, bien lindo. Sí, está bueno. Tendrías que sacar un libro, ¿no? Como motivo de consulta. Una guía de turismo interno. Sí, ya lo hicieron. ¿Pero sube, te noto? No, 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 no. Ah, pero estaría bueno con tips y... Sí, estaría bueno, sí. Sin duda, historias y anécdotas. De las fiestas, anécdotas, lugares, rincones, posadas, hotelito, casa... Sí, varias veces me han conocido. Me han contactado de una misma editorial, pero por H o por B no hemos podido congeniar en realidad. La mayoría de las veces fue una cuestión de tiempo, es bastante complicado. Ahora en pandemia hubiese sido un buen momento. Sí, o un libro, ¿no? Tenemos una número uno acá, Cata de Palleja, que sacó la receta, que ya no sé cuántas ediciones tiene. Es uno de los libros más vendidos. Un libro de Súbete a mi mostro. Exacto. Claro. ¿Y cómo surge la idea de que se incorpore Indio? Y mirá, surge como surgió el hecho de hacerlo en moto. Al principio iba a ser uno de estos casas rodantes, ¿no? Claro. Después pasó a ser en la tormenta de ideas, ¿no? Uy, pero la casa rodante, como que es mucho lío. Y fijate, nosotros tenés que pensar en, digamos, tenés que pensar mucho en la preproducción. Claro. Y era un lío. Y, este, ¿y por qué no lo hacemos en un auto clásico? Dijo, hago uno, no sé cuánto. Ah, un auto clásico, sí, puedo andar. No sería mejor una moto, dijo. Creo que fue Eugenio. Este, wow, y una moto clásica. Y ahí se va armando. Y, bueno, salió la Jessy. Que, por suerte, porque yo siempre digo lo mismo. Si yo hiciera este programa en una Harley Davidson, creo que no hubiéramos durado. Capaz que un verano, que era lo que estaba previsto que durara el programa. Claro. Creo que lo de la moto es... Claro, es esa cercanía de la que yo hablaba. Exactamente, claro. Exactamente, es como esa moto. Sos uno de nosotros recorriendo el Uruguay. Con una despita, que es como, uy, es la moto del pueblo, ¿viste? El uruguayo, claro. Sencillez, exactamente. Y el perro, el indio, ¿de dónde salió? Y, bueno, entonces, ahora que se cortó por la pandemia el programa, a la vuelta, digamos, cuando el canal decide que vuelva, que ya, bueno, arriesgar un poco, en realidad, porque con esto de COVID, mañana nos guardan a todos y tenemos que volver a levantar el programa, porque no... Claro. Súbete a mí, vos te la una mucho con la momentaneidad, no es que tenemos tres meses acumulados de programa, ni mucho menos. Claro. Entonces, cuando vuelve el programa, Eugenio Restano, que es el gerente de programación de este canal, uno habla de Eugenio Restano y no todo el mundo tiene por qué saber quién es. Claro. Eugenio Restano es nuestro jefe, digamos. Dice, bueno, vamos a volver, pero vamos a ponerle algo, vamos a darle una media vuelta, una vuelta de tuerca, como se dice. Y ahí surgió la idea del perro, digamos. Que en realidad iba a ser mi perro, pero mi perro es un perro bastante especial, digamos. No le gusta compartirme demasiado. Mi amor. No, y aparte tuve un accidente de auto, o sea, lo atropelló un auto y quedó ciego. Después, si lo ves no te das cuenta, pero bueno, la idea era que fuera mi perro, pero ya te digo, mi perro es bastante complicado, entonces empezamos a pensar cómo podríamos hacer, porque tampoco es sencillo. No, obvio. Si agarrás un perro grande, ya subirle a una moto, no es... Ya tiene sus mañas, es obvio, cualquiera. Exactamente. Y entonces, nada, también que no fuera un perro de raza, por el hecho de la Vespa, lo mismo, la cercanía, ¿no? Sí, claro. Tenía que ser un perro, digamos, un cusco, un cruza. Me encanta. Y entonces era o un perro entrenado o un cachorro, pero los tiempos en televisión son tiranos, no daba para tener un cachorro, llevármelo para casa, que fuera mi perro, ir entrenándolo, acostumbrándolo a la moto, esto, lo otro. Por lo menos se iba a llevar todo el verano. Y la idea era arrancar con el perro. Entonces, por suerte, apareció Winter, nuestro gran amigo, con el indio. Es un divino. Sí, yo sé que estuvo acá y enamoró a todo el mundo, porque la verdad que es un seductor de... ¿Cómo se porta indio? A primera hora. Es un crack. ¿Sí? Sí, es un crack. ¿Te costó la vinculación o nada? No. No, pero yo tengo... Yo soy bichero de alma. Claro. O sea, cualquier bicho. Yo voy... Mis vecinos se ríen porque yo voy parando en cada casa donde hay un perro, los saludo, sé su nombre, me encantan. Entonces, nada, no me costó absolutamente nada. Y ya tenía ese feedback con el mío. Claro. Entonces, más o menos esto del idioma corporal del perro y demás, ya más o menos uno lo entiende. Y se sentaba justito, en ese asiento no tuvo problema ahí, se pone el casco todo. El primer día que lo vi, se subió la moto. Ay, lo amo. Fue increíble. Están divinos con su postura, así todo orgulloso. Sí, aparte es un señorito. Todo orgulloso, me encanta, lo amo. Es un señorito, es un crack divino. Divino. Qué lindo. ¿Y cuáles son tus planes, Rafa? ¿Tenés así como un sueño de decir, quiero hacer...? Irme a vivir a punta del diablo. Ah, mirá. ¿Es algo pendiente? No tiene nada que ver con la profesión, digamos, o con mi trabajo. En realidad tampoco es mi profesión, porque yo no soy un profesional, no estudié para él. Pero sí, mi sueño en realidad, hoy por hoy, más que un sueño, es un proyecto de vida, es irme a vivir a punta del diablo. Pero instalarte con una posadita, instalarte con un restaurante, o instalarte, jubilarte y decir, bueno... Veremos, veremos cuándo se da, cuca, cuándo se puede dar y a partir de ahí, veremos con qué. Ojalá, sí, seguramente sea relacionado con algo del turismo, ¿no? Veremos qué. Y hacete un museíto de Súbete a Mi Moto. Ay, pero claro. Y de ahí a la gente descubre y decirle, bueno, me llevo un museo a la vez para que se llame la Jessy y ya está de facturar con él. Y otra cosa que me gustaría hacer es volver a viajar. ¿Volver a viajar? Sí, ya hablando más del laburo. Sagitario, ahí tenés a Sagitario. Sagitario presenta el pasaporte en el peaje. Está con abstinencia. Vos sabés que es re loco, pero pasa. Viajando es muy intenso. Si hacer Súbete a Mi Moto es intenso, viajar es mucho más intenso aún, ¿no? Uno se va 25 días, estás al palo, de país en país, de ciudad en ciudad, volvés, estás 10, 15 días acá, te volvés a ir. Es bastante, un laburo bastante intenso. Entonces, claro, cuando estás en el medio del laburo, ves un avión, un aeropuerto, lo que sea, no importa si llegás a Copenhague, a Praga, a París, no importa. O sea, estás laburando, estás cansado, estás lejos de tu casa, de tu familia, estás comiendo poco, rápido, mal, caminas como un bebuino. Entonces, en el momento, ¿viste? Cuando estás en el pico de trabajo, te querés matar, decís, ¿cuándo va a terminar esto? Por favor, no sé cuándo. Y por otro lado, ¿cuándo termina? Qué privilegio. Claro. Cuando termina el ciclo, al mes, pasás por el aeropuerto y decís, ay, qué divino cuándo me podré volver a ir. Es una cosa muy loca. De todas las ciudades y países que ha visitado, ¿cuál te enamoró, te encantó? Depende para qué. Nueva York es una ciudad que a mí me pasó algo muy, como lo que le pasa a todo el mundo que va, creo, ¿no? Porque es muy loco eso. Es un lugar, digamos, que es familiar para uno porque uno está harto de verlo en televisión. Entonces, hay lugares que hasta son familiares. Ah, mirá. Yo ya estuve acá. Yo ya estuve acá, claro, corriendo con ella por el Central Park o lo que sea, pero yo ya estuve acá, ¿viste? Ese tipo de cosas pasan. Es como estar adentro, yo nunca fui, pero es como estar adentro de una película constante, Sí, constantemente, Lu, constantemente estás adentro de una película. Y aparte estás en la capital del mundo porque caminás una cuadra y ves y escuchás todo tipo de gente, todo tipo de religión, todo tipo de idioma. Entonces, ¡buah! Es como... Maravilloso. Claro, es maravilloso, ¿viste? Como decir, ¡buah! Mirá dónde estoy, llegué, es como llegué, ¿viste? Claro. Una cosa así. Sí, pero después, a su vez, como contrapartida, digamos, parado en el otro extremo, te digo que Guatemala es un país que yo le recomiendo a todo el mundo que vaya. Guatemala y Costa Rica, en Centroamérica. Oh, también. Costa Rica es un país maravilloso, el 70 y pico por ciento del territorio es Parque Nacional, o sea, cuando tocas una rama y vas preso. Claro. Entonces, es maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso. ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo saben? Olvidate, en Costa Rica me pasó de salir... ¿Por el taxi ya saben el presidente de qué época, qué época, de cuál? Sí, claro. El costarricero es un tipo muy culto, es un tipo muy informado. Y nos pasó en un parque nacional, si de llegar... Bueno, en Costa Rica tenemos dos increíbles... ¿Hay tiempo para contarle? Sí. Llegamos a Costa Rica y tuvimos problemas con el alquiler del auto. Entonces, nosotros íbamos desde San José, íbamos hacia el Pacífico, a Puerto Limón. Que serán dos... Tengo miedo ahora de errarle por mucho, pero por ahí le pueden ser 200... Entre 200 y 300 kilómetros te puede llevar 6 o 7 horas a hacerlo porque subís, bajás, curvas, esto no es como acá que... Claro, no es la ruta 1. 200 kilómetros. Pongo el auto de velocidad crucero y llego en una hora, no. Acá subís, montaña, bajás, montaña. Los paisajes deben ser. Lleva todo mucho más tiempo. Claro. Y nosotros teníamos previsto. Llegábamos, agarrábamos el auto y a eso, a las 5, 5 y media, 6, cuando se estaba poniendo la luz, el sol, perdón, teníamos que llegar a Puerto Limón. Estaba todo programado, pero tuvimos un problema con el alquiler del auto y en vez de salir a las 12, salimos a las 5 de la tarde. Ah. Y de las 5, llegamos a las 11, 12 de la noche a las cabañas donde nos estaban esperando. Claro, cuando llegamos, era un complejito de cabañas en la selva, las cabañas, la arena y el Caribe, ¿no? Una cosa muy loca. Pero así es todo Costa Rica. Entonces llegamos y había a la 1 de la mañana y había un pobre costarricense sentado en la puerta de nuestra cabaña, esperándonos, esperando a los uruguayos. Llegamos, nos dio la llave, ni hola nos dijo, nos dio la llave y se fue. Claro, lo habían clavado a él por culpa nuestra. Claro, pobre. Entonces nadie nos había dicho absolutamente nada de nada. Entonces estábamos en Costa Rica, sabíamos que había un poco de selva, pero más nada. O sea, ponenle 5 de la mañana, cabaña, madera, ¿no? Del otro, o sea, estoy apoyado así, la madera de la pared acá y del otro lado empiezan a matar a una mujer. ¿Eh? ¿Cómo? Para mí empiezan a matar a una mujer. Ay, qué horror. Gritos desesperados, desgarradores, ¿viste? Cuando los gritos desde las entrañas. Ay, qué horrible. Nos despertamos los tres, nos pusimos contra la pared así. En Costa Rica en la selva, ¿no? Sí, salimos. No, qué horror. No, hay que salir, vos, no sé qué. No, 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 de acá no sale nadie, imaginate, ¿no? Y del otro lado, ¡guau! Ay, tío. De repente se calmó. Dije, ¿cómo está? Mañana cuando nos levantemos, encontraremos el fiambre ahí, no sé. Nos despertamos, 8 de la mañana, lo primero que hago es abrir la puerta, salgo, voy para el otro lado, nada. Busco sangre, nada. Limpio todo, ¿no? Selva. Así y un trillo que te llevaba hasta el comedor. Entonces vamos para el comedor. Y cuando llego, lo primero que hago es que le digo, discúlpeme, pero tengo que... O sea, a las 5 de la mañana, unos gritos, despertaron unos gritos espantosos, no sé cuándo, de una mujer, le digo yo. Y el tipo empezó a reírse, pero a llorar de risa, y la mujer también, era una pareja divina, y eran los famosos bonos aulladores. Ay, no te puedo, creo. Menos mal que no salieron igual. Llevábamos a salir, no sé qué pasaba. Y ahora, por favor, les voy a pedir que pongan en YouTube, Mono Aullador Costa Rica, y lo escuchen, y te vas a dar cuenta de lo que sentimos nosotros, con no sé qué cantidad de monos serían, pero estuvo... ¿Y tuviste encuentros así con animales muy exóticos? Terminamos de desayunar, y arrancamos, todo esto en horas en Costa Rica, terminamos de desayunar esa misma mañana, y salimos a caminar, a hacer una especie de recorrido por una reserva, no sé cuánto, con un guía y dos o tres personas más, y de repente el guía dice, ven aquello amarillo allá, y era como una torta amarilla fluvo. No, me da algo, me da algo. Medio fluvo, ¿viste? Pero de acá a donde está Lucía, o sea, a esa distancia, ¿no? Un poco más de dos metros. ¿Y? Y vos, una víbora enroscada, me dice. Ay, no. Era una serpiente de las más venenosas que podés encontrar en Costa Rica. Mira, pero vos te crees que al tipo se le ocurrió espantarla. No, 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 dejala ahí, no la molestes. Claro, no, conviven todos ahí. No, me dice. Eso es Costa Rica. No me da algo. Es Costa Rica. Eso es Costa Rica. ¿Vos ves una casita de lo más humilde o qué? Pero todos cuidan, el cuidado del medio ambiente es impresionante. Yo estuve en Costa Rica y me agarré la peor congestión de mi vida, hice fiebre altísima. Tremendo, porque claro, el aire acondicionado, el aire acondicionado era tan fuerte, pero con el calor tan intenso. Y la humedad. Y me acuerdo que habíamos alquilado una cabaña a orillas, o sea, cerca del volcán en actividad. Y me acuerdo que tenía tanta fiebre, tan impresionante. Estábamos durmiendo y de repente se escucha. Y yo me acuerdo que me desperté y dije, ¿qué es eso? Y dije, el volcán. Y dije, ah, está. Y me volví a dormir porque tenía tanta fiebre. Ahora son topísimos los dos contando. Yo me empaché en el chui, señor. En un espeto corrido. Ella se agarró con gestión en Costa Rica, el otro no sé qué le pasó en Nueva York. Es maravilloso. Pero increíble, es un país maravilloso. A mí me pagaban para ir. Viste que igual cuando uno está en esa vorágine y dice, qué cansado estoy, qué cansado estoy. Y después cuando pasa el tiempo, claro, lo importante de estar claros para darte cuenta que estás viviendo un sueño precioso. Exactamente. Y eso es, digamos, lo ganás con la experiencia. De hecho, el último ciclo de viaje que hicimos que fue un pique para Rafa en el 2017, lo disfruté de otra manera. Sabía lo que me iba a pasar, sabía lo que iba a sentir y después sabía cómo lo iba a extrañar. Entonces, en el momento cuando decía, quiero estar en mi casa, decía, no, idiota, no querés estar en tu casa, querés estar acá porque después lo vas a reestrañar. Entonces lo disfruté muchísimo más. ¿Cuántas vivien, señora Rafita? Bueno, te vas a quedar con nosotros todo el programa. Vamos a seguir hablando más de otro éxito de la tele, que es la ruleta de la suerte, que por favor nos acompaña martes y jueves. Divino. La verdad es un programón. Cómo me divierto, cómo jugamos en casa. Es muy divertido jugar. Claro, vos siempre lo decís, es difícil estar ahí, pero desde casa viste que te sale todo. Te sale todo. Es muy sencillo. Me gano todo cuando vas. Y como en tu casa aparte no estás acumulando dinero, decís, ay, ¿por qué no lo decís? Y yo el panel... Bueno, señora, tranquilo, señor. Lo que pasa es que el que está jugando quiere acumular un poco más de dinero y entonces cuando sabés lo que dice el panel es la manera más segura de juntar dinero. Está buenísimo. Bueno, vamos a estar hablando y te divertí muchísimo, ¿no? Porque además el tema, el formato es otro de lo que venías haciendo, de lo que venís haciendo en Súbete a mi moto y lo que hacías antes, ¿no? Eso fue un gran desafío, de verdad. ¿Te asustó al principio? Y asustarme, capaz que no, te estaría mintiendo si te diría que me asustó, pero sí me puse un poquito nervioso y sí me lo planteé como un gran desafío, digamos, ¿no? Porque después de ocho años de Súbete, como que salir de ahí me parecía que iba a ser bastante difícil y después terminó siendo mucho más sencillo. Incluso, digo, por cómo te ve la gente, ¿no? Claro. Que por lo general la gente te casilla en un lugar y después salir de ahí o que te acepten en otro es más complicado. Los tenés que conquistar. Los tenés que conquistar, Lu, exactamente. Y es totalmente distinto porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá está todo mucho más controlado, nada, depende solo de vos. Tengo una co-conductora que es Rosana, claro. Entonces es un trabajo ya compartido, es otra historia. Hay tres participantes, es otra movida. Y hablando de compañeros, ¿hay alguien que también fue compañera tuya en Súbete a mi moto? Lo tenemos en el móvil. ¡Ay, mi gran amiga y compañera, claro que sí! Y nunca va a dejar de serlo. Cami, estamos contigo. Hola amigos, hola Rafita, te extraño, me gustaría estar contigo recorriendo todos lados. Pero mirá el lugar al que me mandan hoy. Yo la verdad soy una privilegiada. Miren, Playa Positos.